Música Adriana Ochoa, hoy nos trae mini torticas de selva negra preparadas con chocolate, almíbar y crema chantilly que delicia, veamos los ingredientes 75 gramos de chocolate semi amargo al 65 o 70% 4 huevos, 1 clara, 90 gramos de almendra molida picada finamente 30 gramos de azúcar pulverizada, 110 gramos de azúcar pulverizada para montar las claras y 100 gramos de cocoa para flotear los moldes entonces bueno vamos a empezar con unas mini torticas de selva negra donde vamos a empezar a derretir el chocolate semi amargo tenemos ya los huevos previamente separados tenemos 4 huevos enteros, una yema adicional y vamos a llevar las 4 yemas que ya las tenemos separadas entonces vamos a batir las yemas y le agregamos el azúcar le agregamos el chocolate a las yemas entonces las almendras se las agregamos también a las yemas y los vamos batiendo esto les va quedando una mezcla muy espesa, muy densa pero ahorita pues cuando ya empecemos a montar que paralelamente ya después de que tengamos esta mezcla lista vamos a montar las claras a la nieve ya luego ya se va a volver una mezcla más maleable, más fácil de trabajar bueno entonces ya tenemos aquí la mezcla lista y llevamos ya a la batidora las claras que ya teníamos como les había dicho las 4 claras de los 4 huevos más una clara adicional empezamos a montar entonces las claras a punto de nieve pero que no se nos vaya a volver tampoco como a punto de merengue entonces estos ya van montando y poco a poco le vamos a ir agregando el azúcar 3X sin dejar de batir y les podemos ir haciendo el almíbar entonces agregamos el agua y con el azúcar lo diluvimos previamente antes digamos que de entrar a punto de fusión para que el azúcar se nos disuelva y no nos vaya a formar grumos el almíbar entonces dejamos que el azúcar se disuelva en el agua esperamos a que se vaya no formando tampoco un almíbar muy melcochudo sino algo muy líquido porque es el líquido que vamos a utilizar para poder ensupar o remojar es como la torta con el licor que nosotros tenemos ok entonces ya tenemos nuestras claras montadas ustedes ven pues son unas no son muy pesadas son unas claras muy fáciles de trabajar pero hay que tener también mucho cuidado en el momento que lo vayamos a mezclar con la mezcla ya más pesada y lo debemos hacer en forma envolvente porque si lo hacemos en movimientos muy bruscos la mezcla tiende a bajarse entonces empezamos a trabajar las claras con la mezcla más densa entonces vamos igual integrando bien pues con movimientos envolventes y vamos a llevar la mezcla como les decía a un molde puede ser el molde que ustedes tengan en este caso nosotros trajimos un molde desmontable donde nosotros ya previamente lo enharinamos le pusimos pues lo engrasamos y le pusimos en vez de harina le pusimos cocoa porque cuando trabajamos nosotros las masas blancas o las masas oscuras por ejemplo en masas oscuras se recomienda hacerlo con cocoa para que ustedes lo desmolden cuando lo desmolden no se vea blanca la torta entonces es bueno hacerlo con cocoa no les va a cambiar sabor y va a hacer mejorar la apariencia en el momento pues en caso de que la mezcla pueda o la torta vaya a estar expuesta a algo o si va a vivir cubierta pues igual no hay ningún problema para evitar también pues si ustedes quieren que la mezcla no se les vaya a pegar podemos trabajar también papel parafinado si le cortamos el aro de acuerdo al diámetro que nosotros tengamos del molde lo asentamos en el fondo cuando ya tenemos la mezcla ya lista la llevamos al molde repartimos muy bien como les decía suavemente pues no con movimientos bruscos ni dejándolo caer entre 30 a 45 minutos lo llevamos al horno entre 160 a 180 grados eso depende también del horno que ustedes tengan y de la potencia y aquí tenemos ya el almíbar y extra fuego le vamos a agregar el vodka vamos a montar ya la crema chantilly la torta la dividimos en dos y la vamos a ensupar con el almíbar fue hecho tal cual lo acabamos de hacer nosotros le agregamos un poquito del almíbar de las cerezas y se empieza a mojar entonces tenemos los discos ya cortados y ustedes lo pueden montar como ustedes deseen en platicos o lo pueden montar en unas copas como lo estamos haciendo en este momento le ponemos la capa de crema chantilly y decoramos con cereza esto ya lo pueden hacer al gusto como les decía la receta está opcional la parte de las almendras o las nueces o si quieren utilizar pues cualquier fruto seco volvemos a montar disco que se les vaya a ver las capas volvemos a hacer exactamente lo mismo y ya aquí cerramos entonces ya de nuevo con crema chantilly le ponemos un poquito de viruta de chocolate y utilizamos una cereza de palito la repostería definitivamente nos permite hacer obras de arte para el paladar espero que les haya gustado y nos vemos con muchas más recetas en patriciabeles.com de la chau Gracias por ver el video.